Hola chicos y chicas, hoy estoy en París, cerca de la Torre Eiffel y os voy a enseñar un poco todo lo que veo por aquí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Pues la verdad es que hoy está lloviendo y... Y está todo el suelo encharcado, pero bueno... Me apetecía grabarlo... Así que aquí estoy. Este es el río Sena. Y está todo el suelo. 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 Mirad qué bonito, qué bonito ese puente... Y se ve una noria al fondo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!